¡Hola! ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Esta niña mía está saludando. Aquí les voy a mostrar a mi abuelito, papá de mi mamá. ¡Salude papá! ¡José! ¡Es mi abuelito! ¡Es mi abuelito! Con tenerlo aquí conmigo, vino a visitarme. Él está desde California, él se está quedando con mi hermano. No más que ahora vino aquí a visitarme, aquí a la casa, con mi tía. Ella también vive en California. Ella está hablando con una amiga por celular. Y pues ya almorzamos y todo. ¿Verdad, abuelito? ¿Papá che? Yo le digo papá che. Desde chiquita le decía papá che siempre. Y ese se quedó, pero es mi abuelito. ¿Verdad? Vamos a ir a comer ahorita. ¿Qué mami? Espérame. Vamos a ir a comer ahorita. Es mi niña. Ya la conoce. Vamos a ir a comer ahorita. Vamos a ir a los chinos. Vamos a llevarlos a comer con mi esposo. Porque mañana ya se van para California. ¿Verdad? Ya mañana se van, ¿verdad? Vamos a ir a Chani. ¿Y cómo se la pasó papá che? Ya le gustó. ¿Sí le gustó? Vamos a ir a Chani a comprar juguetes. Espérate mami, déjalo. Por poco tiempo, pero vamos a volver otra vez. Primeramente Dios, ¿verdad? ¿Cuándo vuelven papá che? Pues no, no sabemos. Nomás llega a Tepo. Sí, ¿verdad? Pero van a volver a venir, ¿verdad? ¡Ensa, amiguitos! ¡Ensa, amiguitos! ¿Qué más? Vamos a ir a Chani a comprar juguetes. ¡Ay, la hija! ¿Comprar juguetes? ¡Ay! Sí, ya les digo. ¡Ensa, vamos a comprar juguetes! Déjame, puedes grabar mami. Ya almorzamos y todo así ratito. Y este, y pues ahora vamos a ir a comer, ¿verdad? Vamos a ir a comer. Porque les digo, ya mañana se van para California ellos y pues ahora los quiero disfrutar. Así es que, pues ya les presenté a mi abuelito y ahorita les voy a presentar a mi tía. Y ya nomás que cabe de hablar por video. Se está grabando mi tía. ¡Ay, bueno, ahorita regreso! Me da riso. Bueno, pues miren, este, aquí está mi tía hermosa. Yo así le digo siempre. Más hermosa que a ti. No, sí, miren, salí sus hoyitos. Miren, a ella salí, ¿verdad? Y bueno, este, como estaba diciendo, vinieron de California mi tía con mi abuelito. Y pues hasta ahorita la estoy grabando porque estaba hablando por teléfono, ¿verdad? Se chivea, ¿verdad? Así nos chiveamos todos. No se preocupe por el video. Digo que ahorita vamos a ir a comer porque ya mañana se van, ¿verdad? Ay, sí, porque ya me tocaba con ustedes. Sí. Hablando con uno y no alcanzamos el tiempo para estar con todos. Sí, exactamente. Pero pues lo bueno que ya estuvimos un ratito y ahorita vamos a ir por ahí y ya. Primeramente Dios pronto estén. Vengan a visitarnos otra vez, ¿verdad? Sí, primero Dios pronto. Y ahora sí a ver si viene tu tío o tus primos. Ah, sí, es cierto. Ella es hermana de mi mamá, no sé si comenté ahorita. De mi gaviota. Sí, de gaviotita. Mi gaviota hermosa. Ah, ok. Mi hermana mayor. Así le dice, ¿verdad? Sí. Es hermana de mi mamá y pues mi abuelito, ¿verdad? Y pues ya lo miraron, ya lo conocieron. Para los que no lo conocen. Tiene 82 años. Tiene 82. Tiene 82 años. Mi abuelito me des una bendición. Sobre el abuelito. Sí. Sí, es cierto. Sí, mamá Coco también. Mamá Coco también. No es que está con el otro muchacho. Y ya está con... Ajá. Pero mira. Nos vinimos para acá nosotros. Ajá. Sí, es cierto. Así es que pues un saludito, tía hermosa. Un saludo. A todos. Un saludo para todos por allá de Michoacán, donde se encuentren. Que Dios los bendiga. Y que pues échenle ganas siempre para adelante y con la frente en lo alto. Ajá. Así es. Papá Che, un saludito a todos. Un saludo. Un saludo. Sí, un saludito. ¿A qué? Pues a... Así ahí, a la gente que lo vaya a mirar. Un saludo para todos. Un saludo para toda la familia. Ah, bueno pues. Así es que a ratito regresamos, ¿verdad? Ok. Ah, pues. Bien, bye. 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 Bien, pues ya me serví mi platillo. Lo que me gusta a mí. Mi abuelito también ya va a comer. Provechito, papá Che. Y ya este, allá mi niña también que va a comer. Y acá. ¿Yulaxi? Mira. ¿Qué? Ya nomás falta... Ay, tu chiqui naquitito. ¿Uy, te viene con ella? ¿Sí? Ahí, ahí está, mire. ¿No es mi tía? Ahí está, mira. Ahí viene. Ya viene. Ya viene, abuelita. Bueno, provechito, tía. Provechito. No se preocupe, ahorita también yo también voy. Bueno, pues a comer. ¿Ve, mi amor? No. ¿Cómo sigue comiendo? ¿Ah? Sigue comiendo. ¿Qué vas a servirte ahora? ¿Istrap? ¿Lleve? Sí. Yo apenas me comí el primer plato y yo me siento bien llena. Pero hasta me dio sueño. Yo no sé por qué. Pero ahora estoy esperando que se me baje un poquito para ir por otro plato. Y mi abuelita, ¿no? ¿Y tú? Yo ahorita ya me comí bien. Sí, mi abuelita. ¿Otra vas con el segundo también? Ya me lo sube. Papá, Che. Papá, Che, ¿ya se llenó o no? Ya, pues ya me estoy llenando. ¿Sí, verdad? Se llena bien. Se digo que yo estoy esperando un poquito que se me baje para ir por otro. ¿Era? ¿Ya no vas a comer? No, ya no. ¿Ya no? Yo también. ¿Cómo anda, papá, Che? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Ya se llenó, ahora sí? Yo también. Bien, bien a gusto. Bien servido, bien comido. Yo también. ¿Y el tecito? Ahí con mi familia, pasándola un plato. Yo también. Ah, qué bueno. Yo también. ¿Y las galletitas sabrosas? Venga, ya sabes, con un té bueno. Enrico, ¿verdad? Calentito, que hasta me hicieron saludar al té. Ah, Andilí. Bien rico. Con unos chapos. Sí. ¿Y unos chapos? Y unos chapos y camarones. Y camarones. Y patas de rana, digo, mentira. Y patas de rana. Son cantos de rana. Ah, qué bueno, papá, Che, que esté a gusto. Bueno. Y tú, ya tengo aquí té, más o menos tomando trajitos. Sí, aquí todavía. Ay, mire, aquí poquito. Ajá. Eso sí hay que comer mucho. Para que se lo tome. ¿Verdad? Ok, qué bueno. Muy bueno. Y este tío, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, refrescándomela con la sandía. Ah, qué bueno. El postre, ¿verdad? Ok. ¿Y tú, Max? ¿No? Yo, la tía. Y yo. Max. Y yo llorando. Y yo. ¿Y tú, ya, Cere? Yo estoy bien. Pobrecita, tiene ratito diciéndome que y yo, y yo, ni le hago caso. Sí. ¿Ahora dónde vamos? ¿Quiere ir a la tía y más, Tatiana? Sí. ¿Vamos caminando o se cree que se alcanza? Aquí está nomás. Ok. Es que, dijo, si se salió, se la van a caer en el rey, ¿no? Y yo no lo comienes, como puede llevarse. Oh. Ah. Sí, está bien. Me había pedido, pues, para la rebaja. Sí, pues, es que no se me prendió tan bien el foco a mí. Max. Hola, Max. Acá también hay cosas. Max. ¿Sí se entiende por Max? Sí. Ok. Ok, ya. Ahorita está bonito el clima, ¿verdad? Sí. Apenas está bien. Está bien. Está muy caliente. Se siente rico. Sí. Está bien. Me quedé bien lleno. Yo también ando bien llena. Es que se abraza. Sí. Ahí se me quede. Se va. Y ve como me paraba y empecé a tragar por el niño y a veces y otra vez. Sí. Sí, es cierto. Es que así es cuando tiene uno niño chiquito. Aquí venden tacos. Ay, hija, ya comimos. Tacos. Ya no. Sí, pues. Aquí venimos caminando ahora. Vamos aquí a la tienda TG Max. Y nos venimos caminando para que este, para bajar la comida, ¿verdad? Tía hermosa. Sí. Para bajar la comida. ¿Qué son? Es un tabaco. Sí. Ah, ok. Papi, quédan mi sonia. Papi, quédan mi sonia. Papi, quédan mi sonia. ¿Está bonita? Sí, es meridiana. Y es de manguita larga, no? Si Ya que ya se viene el frío O allá no hace frío Si, pero Ya no Ajá Está vendiendo la De la tampa Si Oh, si, hay más sudadera Ajá Busca más Más grande Más para delantito y de montar la L Ahí a lo azul Chitos Sí, una se mira, nada Pero así es el color ¿Esta ya la miró, esta? Sí Esta se mira anchita Sí, pero se mira muy descobrida Ah, sí, sí, sí Como si la hubieras Ya lavado como Unas veces, ¿verdad? Aquí mi tía anda Buscando unas camisas Porque les quiere llevar A los primos Allá para California ¿Verdad? De aquí Del estado de Ohio ¿Verdad? Esta mi abuelita Ya no se mira, ¿verdad? ¿No se pierde? ¿No se pierde mi papá, Che? No ¿Tú te vas con papá, Che? Paola también es hija de esto Sí Yulaxi 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 se va conmigo Sí ¿Tú te vas con papá, Che? ¿Entonces? Abrázalo, pues Abraza a papá, Che Dale un besito Dale un besito Dale un abrazo Dale un abrazo Y un besito No tiene caso que sigamos hablando Yo no di cuenta Dale un besito, mami No seas uraña No seas uraña Marce anda contento con el dinosaurio No seas uraña No seas uraña ¿Te vas con tu hermana? ¿Sí? ¿Mucho? Sí ¿Sí? ¿La extrañas? ¿Sí? ¿Y a mami? ¿La extrañas? ¿La extrañas? ¿Y a tu papi? ¿No están? ¿No están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Hola? ¿Allá? Sí Sí ¿Les decimos que salga la niña para acá? ¿Papá? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Te gusta a ti? ¿Allá no hay niñitos de su edad? ¿O con quién juega? Ah, pues con su hermanita, ¿no? Con su hermanita O cuando voy a ir con mi sobrino, Juanisa Con él, con él juega Los cuida mucho desde chiquitos ¿Oh, sí? Tiene nueve niñitos y los cuida ¡Oh! ¿Me estaba fijando? Tienen mucho ¡Ah! O cuando está enferme que viene también juega con ellos ¡Oh! De veras, tú estás chiquito El de mi nieto mayor El de Nandito Pero está con usted No, pero... A ver si lo llevan así No, se la pasan con todos los días Pero nomás dura un ratito y luego lo llevan Ya viernes y sábado se quedan en la casa Cada día Todo lo llevan ahí Todo lo llevan ahí Todo lo llevan ahí Todo lo llevan ahí Pero ahí andan jugando Brincolín Andan en todo un brincolín grande ¡Wow! Yo si no van a llorar Sí Yo si he mirado allí en la fiesta Sí Luego se salen a jugar con el ferro También tienen un buen pedazo Atrás No Es como decir huerta y... 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 No Mami Está bien ¿Qué mami? Yo no quiero violarse aquí Quiero que se la lleve ¡Andy! Oh, sí Ok, ok Que ya no quiere violarse aquí Dice que quiere que se la lleve No, mami No seas así, mami Es su hermana Yo quiero No seas así Arregle su maleta No No Oh, por ti No puede Porque Diego la va a doler mucho ¡Ah! Que le va a doler mucho ¿Le va a doler mucho? Sí ¿Le va a doler que se vaya ella? Puedes ¿La vas a extrañar mucho? Sí ¿Sí? ¿La quieres mucho? ¡Sí! Te quiere mucho ¡Sí! A ver, dale un abrazo a tu hermanita A ver, dale un abrazo a tu hermanita A ver, dale un abrazo ¿No? No, dale un abrazo a tu hermanita Mira, qué bonita Estaba mirando que Maxi está más alto Y ya Juanito O sea, porque Juanito estaba más chiquito ¿O qué? Sí, porque ya la tenía nueve años Y Juanito estaba chiquito Ah, Juanito Se me conjuntó Juanito y Nandito A ratito menos En cuanto pueda, lo que pasa es que no Oh, ratito menos No, que sí se la lleve, pero que a ratito la traen Oh, ratito Oh, que vaya conmigo y que ratito se venga Sí Uy, mi amor ¿Cómo va a ratito? No, pues ¿Cómo le haremos? Si duran horas de camino, imagínate ¿Cómo le haremos? No, no ¿Cómo le haremos? Vamos a hacer viajes hija ya, ¿no? No sabe Solo espero que vengas todo con mi vida No, no te voy a llevar Claro Te voy a llevar en mi mente y en mi corazón ¿Quieres entrar aquí? Cencela Yo creo por eso Yo te salgo aquí, aquí vives Y no paga venta Con lo que tengo legalmente, por supuesto Me la he pedido a esa manita Cencela Se pone ya su... Ay, qué hermosa Ay, qué hermosa Ay, ahorita es chiquita Sí, cuando estaba en chiquita ¿Sí se parece? Sí ¿De verdad? Sí, pero... Eran muy... ¿Cómo se dicen? Ya cuando estaba toda la manita Bien penosa ¿Sí, verdad? No importa Sí, mamá Sí, mamá Me encanta Me encantaría poder cambiar mi teléfono Me encantaría poder cambiar mi teléfono Me encantaría No te preocupes Te lo cambiamos No, 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 no 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 No, no, no No, no, no No, 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 no ¿Qué tiene? No, no No, no ¿Qué tiene? No 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 Ay, tía, vea ese güeyito Deja y la tomo para hacer una foto ¿Ok? ¿Cómo la vas a peinar? Ah, que aquí mi niña va a peinar a mi tía ¿Qué era ese pedazo, mamá? Tenemos que transferir a la cuenta de casi 200 millones de pesos Ay, yo, Latsy Yo, Latsy Yatsiri No, mamá ¿Qué le vas a hacer, mamá? ¿Qué le vas a hacer, mamá? Mami, mamá ¡Me pintando! Yatsiri, no No ¿Crees que hay algún problema con el mojo? No 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 ¿Me vas a poner guapa? Sí Ah, ahora ahí va la maquillista Ah, que la canción ¿Me vas a pintar? No sé, no sé, tengo miedo Ah, ahí va Max a ponerle el maquillaje con la esponja ¿Ya tan rápido? Ah, de cara Labial Labial Ah, caray Muy hermosa Ah, si no le quiere poner un moño Como yo le pongo un poño de ahí Oye, parece como que se me peinó bien ¿Sí? De acá atrás No, ya sí, la vas a sacar Los gallos, mami, Yulachi se va a enojar Va a decir con un trabajo que peiné a la tía Qué hermosa, me imagino cuando viene tu mamá Nace Cómo la hacen, eh La peinan, la pintan, todo Ya hacen celo, Max ¿Era? Sí, era ¿También a tu mamá Nace la pintas? Por culpa de ustedes, un porfino Uy, ya se enojó Presta silo, mami Presta silo Ay, viene gracias Viene gracias ¿Qué quiere ir a este peinado? ¿Qué quiere ir a este peinado? ¿Ya sí, hija? ¿Tiene que mirar? Sí, bien que notó en el gallito ¿Oye, dónde está? Y mi papá eche bien el levado Ay, qué gusto, cayó el agua Sí, ¿eh? Ay, ahí, ¿qué estás haciendo? ¿Qué anda haciendo? ¡Chanciri! ¿Pensan que si son que si son de verdad? Ay, Yatsiri ¿Vas a hacer moño? ¿Vas a hacer moño? ¿Vas a hacer moño? Oh, sí, mira ¿Vas a poner un moño? Sí ¿Ya? ¿Ya? Ay, hija, tanta cosita Ah, yo pensé que era una cosa de la cabeza Dije, moño, ¿y la fue otra cosa? Que no No, mi hija, tengo el pescuezo muy grande Y además se me pican el pescuezo A ver si me va a quedar ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Oh, me voy a casar, ojita Voy a ir a un barrio ¿Qué? Ahí, besa Ay, besa Ay ¿Cómo se va a quedar? ¿Cómo se va a quedar? Ahora mismo salgo de la casa Y voy a verte Para que me tengas una autorización Pero voy a bajar por ella Ay, siento que me ahogo ¿Cómo se va a quedar? ¿Cómo se va a quedar? A ver No, está bien Nomás que se lo recorrió mucho yo creo Ah, sí Muy hermosa Oh, ya va a retocarle el maquillaje Para la gente súper fanática de la hidratación Ay, esa niña Ahora ya te voy a poner algo Ya Ok ¡Vale, tía! Mira nomás ¿Qué peinaos, mija? No, pues Ay, mija Está practicando Lucida Mira, sí, puedo tener 25 millones ¿Qué? ¿Qué? No, pues No, pues No, pues Se quedan con Dios Ya tomadé esta misa La chica Estamos en el marzo Que están en el marzo Que no se puede hacer No, pues Dios quiere Y pronto Venimos a ver Te hecha Venganas ¿Eh? Yo también Gracias por haber venido Gracias por haber venido A mi tía Salito Dos oñitos Mi mamá ya va a estar aquí Gracias por haber venido Mucho gusto que vinieron Y que estén bien Que bueno Que bueno Nos aportamos a gusto A veces no le hablaba Porque yo soy como muy feliz Pero ya que Apenas tú andas trabajando Apenas viene yo creo Ahorita ya Oigan mejor ya llegó Ya llegó mire Ahí va llegando Abrele amiga Abrele amiga Mami 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 la mezcla perfecta de estar gracias a Dios los bendiga ándale, puedes tragar a ustedes, que Dios los acompañe bye 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 Max te cuidas te cuidas ok mami, ¿dónde vas? ¿dónde vas, mami? bye bye bueno, pues, como miraron ya se fue mi abuelito y mi tía, ya se despidieron ya nos despedimos pues, ¿verdad? porque, pues, ellos ya mañana salen para California nuevamente regresan, ¿verdad? a su destino y, este, ahorita ya se fueron aquí mi hermano, como se están quedando con mi hermano, ahí y, este, a dormir y todo y por eso pues, ya se fueron a descansar porque mañana pues, se van a ir ¿verdad? nomás que, pues, yo siento feo ¿verdad? pues me siento feo las despedidas se siente bien bien triste pues, ¿verdad? pero, pues, primeramente Dios este vuelvan a a venir a a visitarnos creo que dijo mi tía que a lo mejor por ahí en octubre volvían a venir ¿sí dijo? que por ahí oh, pues ya para el mes que viene ah, sí vamos a sentir primeramente Dios ¿verdad? porque uno pone y Dios dispone si, él así lo quiere y ya, pues, de aquí y ahí mi mamá ya va a estar aquí también primeramente Dios este y vos por eso por esa parte pues, estoy contenta y y pues, sí espérate mami y por eso pues por esa parte estoy contenta ¿verdad? pero, sí como quiera pues, me da tristeza ¿verdad? porque, pues no sé pues, mi abuelito ya está viejito y todo ya tiene 82 años y y pues, una es una bendición que él esté con vida ¿verdad? que, que él tenga vida que él respire porque pues, muchas personas ahorita pues, están muriendo ¿verdad? como en el caso de mi papito que pues, así fue la voluntad de Dios que él muriera y y por eso pues me da tristeza ¿verdad? de que mi papá tan tan joven pues, tenía 62 mi papá tenía 62 los acababa cumplir cuando falleció pues, no tiene ni mucho y y pues no sé como que se me vinieron los recuerdos la última vez que miré a mi papá que lo abracé que estoy hablando en el 2019 que me despedí de él y todo y pues por eso abracé a mi abuelito y todo pero primeramente Dios lo vuelva a ver ¿verdad? pero como quiera yo lo abracé porque pues, no sé yo sentí abrazarlo ¿se está quemando algo? huele como a quemar y este y no sé se me o sea del despedirse se me vino recuerdo pues de mi papá y pues yo cuando lo abracé sentía como que estaba abrazando a mi papá pues ¿verdad? porque pues ya no tengo papá ¿verdad? y pues solo me queda mi abuelito ya y pues sí porque pues el el papá de mi papá pues yo no lo conocí también porque yo todavía ni ni era planeada yo todavía eso no alcancé a conocer a mi abuelito ya nomás me queda mi abuelito él y mi abuelita los dos por parte de mi mamá ya mi abuelito de parte de mi papá y mi abuelita pues ya fallecieron también y pues sí les digo es una bendición haberlos mirado que pues disfrutamos y ya no voy a hablar más porque el video se va a hacer bien largo como miro y este pero pues también es otro recuerdo que voy a tener aquí y pues que voy a quiero compartir ¿verdad? aquí en mi canal para mí es algo importante subir este este vlog para que se quede como recuerdo y pues quiero compartir también con las personitas que que les gusta mirar mis vlogs ¿verdad? y que me apoyan así es que pues ya me voy a despedir ya no voy a hablar mucho yo que más quisiera decir más cosas pero pero pues se hace largo y pues espero que les haya gustado este este vlog y pues nos vemos en el próximo vlog muy buenas noches que por acá ya es noche y vamos a dormir ¿verdad? así es que si mi tía si miras este vlog y papá che los quiero mucho y acá los esperamos primeramente de Dios cuando vuelvan a a regresar a los primos a mi tío si van a venir que vayan a venir pues los que vayan a venir así es que adiós Dios los bendiga que lleguen con bien así es que muchos besos amén 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 amén